Me paso todo el día pensando en ti, es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas, yeah Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas, yeah Esta gente me pregunta que soy media maniática Déjame te le ve, Jacobo, que sos una máquina y velo rubio Que aguanta cualquier diluvio de Asia Eso no es tinte de farmacia, trabaja Porque ella donde apunta encaja Y todo eso que tú tienes, mami, huele a nuevo a caja Serromilla es un novio, pero ya es obvio Que desde que me vio se le derritió todo el roteo La vida de escuadra, ella no bebe más grande Ella le gusta el rosé, es la Mercedes cuadra La chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahora Y está roncando el señorita, esta chamaquita No se limita, ella se cree señora Y conmigo se la desquita Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas, yeah Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas, yeah Yeah, yeah, la baby le mete al cucho Pero si quieres wax, conmigo se viene, cuando tú te vas A hacerte venir, yo tengo el pass pass Hoy te lo voy a meter dentro de la G-Class Yo sé que es otra onda, parte de lonta No me meto redonda, a ti te doy con todas las longas naturales Roberto Cabalí, a veces la palí Pero casi siempre tú se calima Yo nunca voy a borrar nuestra primera vez Yo soy todo tuyo, pero tú nunca me crees Ya compro esta Gucci, baby, pa'l carajo, crash Pero tú estás grande, estás más dura Te pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Uh, mientras me torturas Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas Y ya wearing my morningIPO baby, customizable Dime los audios Cha-cha-chownguing with the door Here's this music Rr-r-r-r-r-r-r Alexi y Mwaka